Hermano, te preocupes, la gente que está acá delante no muerde. Ya sé que sus caras dicen lo contrario, pero no muerden, de verdad, en serio. Acerca, tenés abajo, confianza. Pero vos con regato en sí, hermano, fuerte el plato para él. No, bueno, que tú también, si es real, que tú decís, mire, que es una etiqueta para todos ustedes, y, mire, yo creo que es un ejemplo, que es un bien, nunca quiera bailar, pero ni lo podria perder. ¡No lo vayas, no lo vayas! Espero que tú te vayas, también. ¡Chao! 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 Me diga tranquilo, te vas a mirar, pero no tengo etiqueta, nada que cambiar. Necesito dinero, me quiero, con los bolsillos, le doy pantalones, que se creó en la víctima perfecta, le digo, si no me cuento ustedes, solo quiero saber, si te cuido es colaborar, no me da la fuerza, no les quiero robar el individuo, no quiero cooperar, le pude que jazar la polera, y de pronto, se con la risa y no voy, me agarran de la cabeza, me agotan con la pistola, y me interesa para el risa, hija que no era, que ya todo fue pa' la serie, le dirigí pa' la infierno, era la parapisión, que todos los pensantes, y de aquí, que me despegaba, en el balcón, en mi esposa, siempre te lo llevo, saldrá a mi parte, me agarran de la noche, que mi chino está llorando, y necesito tener un libro, pero, se puede saber, lo que quiero, con los tres de cuatro, hoy día ven, la hijita se quede, te dirijo a ver, si no eres mejor, hoy día te va, pero puedo saber, todo la vida, hoy día te va, pero no se puede ver, y hoy día me voy, no quiero hablar, de lo mejor, hoy día a mi chamaco, que no quiero, que por besarnos, me desespero, que todo lo hizo con ustedes, no por dinero, pero por malas decisiones, de este rapero, no quiero que se caminéis, por eso sufro yo primero, no llores Miguel, que tu foto es mi cora, lo tendré, si algún día saldré, ir a casa, y los abrazaré, no llores Miguel, que tu foto es mi cora, lo tendré, si algún día saldré, ir a casa, y los abrazaré, quiero que cuides, ese corazón, que yo ya no podré, discúlpame Miguel, aquí te contaré, te cuento tu nombre, casi toda la pared, ya que no te puedo ver, agarró tu foto, imagino que estás a mi lado, y como antes te comienzo a volver, diga a mi vieja, que lo entendiste, que te cuento, llega ese nieto, que algún día, que tu bien te entusiste, por cierto, él está arriba, yo sé que no se ha ido, porque, porque el sueño lo he sentido, le digo a Dios, que esté conmigo, que me proteja, de todos mis enemigos, que te luchas y bajar, también es el gringo, yo llore Miguel, que yo estaré esperando, o el día a ver, para volverla a ver, abrazarle, y cuidando esto perdié, yo llore Miguel, que yo estaré esperando, todo el día, para volverla a ver, abrazarle, y cuidar nuestro bebé, bueno, que se ve con todos ustedes, el regatito de sí, el talón de la portugía, será con todo, el regatito de la gama, fuertes palmas hermano, para regato, si, si, a ver hermano, viene un hermano, él es rapero, él es beatboxer, va a hacer un pequeño show, de beatbox, quiero pedir un fuerte aplauso, para Eric hermano, lo que te sientes hermano, es que te sientes, bien, bien,